Hola, me alegra saludarte nuevamente, nuevamente si ya has venido sintonizando estos programas. O te saludo por primera vez si acabas de conectarte. Y espero que sigas sintonizando este programa en que nos comunicamos entre nosotros y nos comunicamos con Dios. Lo hacemos revisando nuestra jornada en un clima de oración, revisando el día que ha transcurrido al estilo de lo que nos propuso San Ignacio de Loyola en lo que él llama el examen y que tiene cinco pasos. Vamos a hacerlo como venimos haciéndolo de costumbre, centrándonos en un valor. El primer paso antes de proponerte el valor es darle gracias a Dios invocando su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia, tu presencia amorosa, bondadosa, que se manifiesta de muchas formas en mi vida. Gracias por todos tus beneficios en el día que acaba de transcurrir o que está para terminar. Por los momentos en que me he sentido bien, encuentros con personas, acontecimientos específicos, motivos de satisfacción, que son a su vez motivos de agradecimiento a ti. Lo mismo que las situaciones difíciles en las cuales no me he sentido tan bien o me he sentido mal, o aquellos momentos negativos, pues, que son ocasión que tú permites para reconocer la necesidad que tengo de ti y que todos tenemos los unos de los otros. Señor, gracias. El segundo paso es la reflexión y la petición. Es la reflexión en la cual escuchamos la palabra de Dios y hacemos una petición. Hoy reflexionemos sobre la voluntad. Es una de las llamadas tres potencias de la racionalidad humana, junto con la memoria consciente y el entendimiento reflectivo. Reflexivo. Es decir, el entendimiento capaz de reflexión, que es lo propio del ser humano. El ejercicio de la voluntad implica querer algo o alguien conscientemente, distinguiéndose de los impulsos instintivos, ojo. Por eso, querer algo o a alguien en conciencia exige discernir por qué y para qué lo queremos, y poner todo lo que esté de nuestra parte para que nuestra conducta sea coherente con ese discernimiento. Así entendida, la voluntad es la fuerza interior que nos mueve a realizar nuestros pensamientos e intenciones y convertirlos en acciones o incluso en hábitos, desde lo más sencillo como levantarse cada día, hasta lo más complejo mediante lo cual realizamos un proyecto de vida. En el ámbito espiritual, el ejercicio de la voluntad, que es un don de Dios, implica alinear las propias intenciones y acciones de acuerdo con el fin para el cual el ser humano es creado, para el cual soy creado o creada, que en definitiva es ser plena y verdaderamente feliz. En ese sentido, la espiritualidad se refiere a la realización de lo que se entiende por la voluntad del Ser Supremo. Dios quiere que seamos felices. Jesús nos enseñó a dirigirnos a nuestro Creador diciéndole, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y afirmó, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Juan 4.34 Señor Jesús, tú nos enseñaste con tus palabras y acciones que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es querer siempre el bien, tanto propio como el de los demás. Ilumíname para que yo pueda revisar adecuadamente mi comportamiento en relación con el uso de este don tuyo, que es mi voluntad, la voluntad que tú me has dado. Tercero, revisión del comportamiento. En este tercer paso, hagámonos estas preguntas. ¿Cómo he usado mi voluntad con respecto a las personas y a todos los demás seres de la creación? ¿Tengo o no la fuerza de voluntad necesaria para llevar a la acción aquello que reconozco como necesario para mi propio bien y el de los demás? ¿Han estado mis intenciones y mis acciones verdaderamente ordenados aún en todo amar y servir de acuerdo con la voluntad de Dios al estilo de lo que Jesús me enseñó con el ejemplo de su vida? Cuarto lugar, cuarto paso, pedir perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas en el uso de mi voluntad. Por no haber, por todas las situaciones o formas de comportamiento en las cuales no he alineado mi voluntad con la tuya. Porque eso es lo que me hace feliz, me puede hacer feliz. La sintonía con tu voluntad, que es voluntad de amor. Perdón, Señor, por todas mis faltas en el uso de este don tuyo que es la voluntad. Quinto paso, proponer la enmienda, Señor. Te prometo poner todo cuanto esté de mi parte para ordenar mis intenciones y acciones de modo que el uso de mi voluntad esté de acuerdo con la tuya. Madre de Dios y Madre nuestra, tú te distinguiste por alinear siempre tu voluntad con la de Dios. He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alcánzame de tu Hijo el don de saber orientar correctamente mi capacidad de querer. Terminamos con la oración de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta a mí. La bendición de Dios, todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y este servidor y a todos nos acompañe siempre a mí. Bueno, que descanses, que tengas un sueño reparador, renovador, que te sientas en paz con Dios y nos sentimos en paz con Dios cuando nos disponemos realmente a alinear nuestra voluntad con la suya. Que así sea.